El día de hoy vamos a trabajar algunos ejercicios que nos ayuden como parte base para poder trabajar la fuerza con nuestro propio cuerpo y vamos a empezar con los famosos abdominales Es un ejercicio básico para todos, vamos a hacer abdominal tipo momia para que puedan aprender espalda en el suelo, ambos espalda en el suelo, pierna estirada, muy bien brazos atrás cuando se levanten abrazan las rodillas, itch, arriba, abraza y atrás otra vez al principio pueden ponerla cuando abracen, itch, itch, arriba, eso, planten el pie completamente y otra vez se acuesta, listo, si ya ellos empiezan a mejorar esto lo pueden hacer sin nunca tocar el pie en el suelo siempre el pie en el aire, levanten un poco el pie, levanten un poquito el pie y hagan 5 seguidas, listo, va itch, ni, sam, chi, go, para descanse, ese es el general tipo momia donde ya, puedes bajar la pierna cerela no pare, estoy sufrido, este, para que no, no sigan, este, para que podamos aumentar la dificultad ¿Cómo podemos hacer otro tipo de abdominal? es abdominal tipo libro, donde las piernas suben completamente hacia arriba, suben hacia el centro, perdón, y los brazos también estirados, juntan con el pie, con la punta del pie y se unen como si fuese un libro, que abre y cierra, ¿está bien? yo cuento, listos, itch, ni, baja la pierna, sam, chi, go excelente, y ese es el abdominal tipo libro ahora, ¿qué otro tipo de abdominal podemos hacer? piernas flexionadas, ambos flexionan piernas y se van a levantar, y cuando se levanten van a hacer suki cruzado, suki cruzado, haciendo buen jiquite, ¿está bien? itch, uno, dos, y abajo, ni, uno, dos, y abajo, sam, chi, go para esto podemos hacerlo al principio con uno solo, ¿no? se levantan y hacen uno solo, para un lado, abajo, para otro lado, abajo itch, arriba, un lado, ni, sam, chi, go y ahí le van dando las variantes, ¿está bien? ¿qué otro abdominal pueden hacer? piernas tiradas piernas en el aire, levanten un poco las piernas, acá arriba, y tocan los lados siéntense, a esto le pueden agregar un peso extra, pueden agarrar un balón medicinal para que puedan ir haciendo el bote hacia los lados otro tipo de abdominal isométrico puede ser boca abajo, antebrazos en el suelo antebrazos en el suelo, muy bien, y la pompa nunca arriba, cuerpo derecho, conecta el abdomen y ahí se mantiene, itch, ni, sam, chi, go una variante a esto puede ser levantando una pierna, igual manteniéndose levanta una pierna, itch, ni, sam, chi, go alto, igual también con otra pierna, pero ahora vamos a hacer con un brazo nada más a ver, solo con un brazo, levanta el brazo adelante bien estirado, levanta el brazo adelante, un brazo nada más eso, itch, ni, sam, pongamos pies, pongamos pies sam, chi, go, alto descanse y ahora podemos hacerlo cruzado brazo derecho adelante, pierna izquierda arriba, vamos brazo derecho adelante, pierna izquierda arriba cruzado ahí, itch, ni, sam, chi, go oh, ya me da ahí, lo importante de esto, miren acá como lo hace él abrazo, itch, levanta, miren, la idea es de que la cadera esté en lo más paralelo posible al suelo que no se incline, sino que esté paralelo ya me da ahí, epa ahora, ¿qué otra cosa pueden hacer? como posición de plancha, pónganse, posición de plancha y van a llevar la rodilla sin hacer tanto balanceo de la cadera manteniendo la cadera ahí, conectado el abdomen conecta el abdomen y levanta la rodilla, vamos itch, ni, sam, chi, go, ro, si, ha, chi, yu, yu, yang, me, en 6a y estos son los trabajos básicos para que puedan hacer abdominales y de eso pueden agarrar muchísimas variantes hacer el trabajo con pesas, hacer el trabajo con liga hacer el trabajo con banta de repente hacer este mismo trabajo en una plataforma inestable una plataforma de equilibrio mientras más diversifiquemos el trabajo va a ser mejor va a poder ayudar a que distintas zonas del músculo puedan ir trabajando y así poder mejorar en nuestro karate espero que les haya gustado por favor, dale like, suscríbete y comenta listo, hush hush ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!